Bajo el manto de María, 25 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Virgen María, Madre del Cielo y de la Tierra, acudo a ti en este nuevo día con humildad y amor. Tú que eres llena de gracia y bendición, intercede por mí ante tu Hijo Jesús y acompáñame en este camino de vida. María, mujer llena de virtudes y ejemplo de fe, te pido que guíes mis pasos y llenes mi corazón de esperanza. Ayúdame a vivir cada momento con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de total entrega que diste al aceptar ser la Madre de nuestro Salvador. En esta mañana te entrego todas mis preocupaciones, deseos y anhelos. Te pido que intercedas por mis seres queridos y por aquellos que más lo necesitan. Haz que mi vida sea un testimonio de tu amor maternal y que mis acciones reflejen la bondad y la paz que tú nos enseñas, Madre Nuestra. Virgen María, Virgen fiel y llena de gracia, te confío en este nuevo día y te suplico que me ayudes a enfrentar los desafíos con valentía y confianza. Derrama tus bendiciones sobre mí, protege mi camino y concédeme la gracia de vivir en plena comunión con Dios y con los demás. Gracias, Madre mía, por ser nuestra Madre, y por tu amor incondicional. Confío en tu intercesión y en tu poderosa ayuda. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.